Bueno, la realidad es que los futbolistas, los compañeros que se fueron, se fueron, finalizaban sus contratos y se fueron. Después queda Zambuesa, que finaliza su contrato y es un tema a definir. Y hay otros jugadores que tienen contrato y hay algunos temas también a definir que hay que revisarlo bien en estos días, a ver si van a otro lugar, si viene algún jugador más. En fin, esas cositas yo no quiero entrar en detalle porque prefiero que el club, a partir de lo que sea oficial, cuando el club diga fulano de tal se va, fulano de tal viene, que lo haga el club oficialmente. Yo simplemente converso con la dirigencia, las propuestas de futbolistas llegan a la gerencia del club, la gerencia del club como corresponde. Como yo digo siempre, un jugador que venga a Barranquilla y no genere ninguna expectativa a nosotros y a la afición, o que por otro lado sea un jugador muy bueno que genere expectativas y no está al alcance del club por un tema económico, nosotros no debemos de gastarnos en discutir eso. Entonces, si hay alguien que genera expectativas y que desde el punto de vista del presupuesto está dentro de la posibilidad del club, entonces ahí sí empecemos a conversar y a mirar. Esa es la idea y yo no en ese sentido estoy recibiendo información permanentemente de la gerencia del club o de la dirigencia. En la medida que vaya llegando algún jugador, ustedes ya van a decir, bueno, viene fulano por esto y esto, pero no voy a hablar de eso. Me parece que no es productivo ni siquiera para las negociaciones, ni siquiera para eso. O es decir, donde nosotros creemos que tenemos debilidades o que podemos tener debilidades, dependemos también, no se olviden, no se olviden, primero, un grupo de extranjeros. Segundo, dependemos de lo que pueda pasar con jugadores del club. Yo no sé si Díaz vendrá acá y agarrará la maleta y se irá para algún lado, o Díaz llegará y se quedará acá. No sé si Cantillo o si algún otro jugador se vaya, cosas que antes no ocurrían, ¿verdad? Uno estaba tranquilo, ahora no, ahora tiene el equipo, gana algo y dice, bueno, vamos a seguir. Y cuando viene, se fueron cuatro jugadores, ¿qué hacemos? ¿Usted le parece que es prudente que yo como entrenador diga, no, no me gustaría tener a fulano otra vez, me gustaría tener a otro? Yo no voy a hablar de esas cosas, no voy a hablar. Ni voy a decir tampoco, no, me gusta tenerlo a él y a otro no. Yo tengo, mi obligación pasa no por mi gusto, sino por las necesidades que nosotros podamos tener de acuerdo a lo que nosotros jugamos. Yo no puedo cambiar la manera de jugar del equipo en un mes ni en 15 días para hacerme yo un gusto personal. Tengo que buscar la manera de que se produzca un muy buen rendimiento en favor del equipo. Nada más que eso. Se llamen como se llamen. Elambito.com